El video Deberías El video Recuerda que eso es otra cosa No se vio Si se vio Yo te dije que eso estaba malo Hay que ponerte aquí abajo Y agarrarme en el aire A ver Mira para acá Yo no sé ver algo aquí, ¿entiendes? Ajá Madura, dale Empujame 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 Que se vea la patria allá, que se vean que ellos, mira. Sí, sí, sí.